El Punto Aguajiro fue declarado Patrimonio Material de la Humanidad por la UNESCO, pues agrupen sus expresiones elementos muy identitarios de la cultura nacional que se remontan a nuestras gestas libertadoras. Para mantener vivo ese legado, llega la edición 52 de la Jornada Cucalambiana, a celebrarse del 28 de junio al 1 de julio en Las Tunas. Según informaron sus organizadores en conferencia de prensa, el evento contempla exposiciones de artes plásticas y el coloquio iberoamericano Décima y Verso Improvisado, así como presentaciones de grupos portadores de las tradiciones campesinas cubanas. Además, cerca de 10 naciones serán invitadas, entre las que destacan México, Italia, Perú y Honduras, entre otras. Y la Cucalambiana es una fiesta hermosa que se celebra en Las Tunas, que viene de los orígenes de un indio naborí, de un Raúl Ferrer, de un Pepe Ramírez, y que intenta ser un espacio de encuentro entre todos esos cultores y portadores que atesoran y salvaguardian una expresión que las hace suya. Es una fiesta que está de alguna manera también invisibilizada, como lo está la tradición también, porque Las Tunas es un momento del año. Desgraciadamente hay mucho desconocimiento, a veces los medios de comunicación lo que hacen es etiquetar una tradición y mostrarnos algo que en algún momento fue, pero que ya pasó a ser otra cosa. La finca El Cornito acogerá gran parte del amplio programa de actividades. En este lugar vivió Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, el Cucalambé, uno de los poetas populares cubanos más significativos del siglo XIX y a quien se dedica tradicionalmente el evento. El concurso de repentismo Justo Vega será otro de los momentos más esperados por el público, sobre todo por los jóvenes talentos que defienden este género. El Justo Vega aporta el desarrollo de la improvisación, sobre todo en los jóvenes que van a exponer su arte, pero que van a tratar de imponerse como individuos, como portadores de una tradición, pero también como portadores de un estilo propio, que convence al jurado por encima de los demás competidores. Creo que articular los esfuerzos, la transversalidad en el trabajo institucional, pero además la convocatoria de los exponentes, amén del mismo compromiso individual de esos exponentes con su tradición, creo que es lo que realizaría o relanzaría de nuevo la Cucalambiana con todos los colores y todas las sonoridades con que fue hace muchos años. Llega la edición 52 de la Jornada Cucalambiana, un encuentro que reverencia las costumbres y tradiciones campesinas cubanas. Esas que son parte innegable de la cultura nacional. Irina Martínez Odio, Sistema Informativo de la Televisión Cuba.